Hoy fueron presentados ante los medios de comunicación cuatro policías municipales y un agente de tránsito, ellos del municipio de Rosales. Pues estos elementos de las corporaciones preventivas en el municipio de Rosales están acusados de brindar protección a un grupo criminal precisamente de esa comunidad. Dando continuidad a los trabajos de inteligencia generados por la detención de seis integrantes del grupo delictivo autonombrado Gente Nueva, registrado el 7 del presente mes y año, los detenidos señalaron en sus declaraciones ante el Ministerio Público los nombres de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Rosales, Chihuahua, los cuales estaban en pleno conocimiento de sus actividades ilícitas y tenían participación activa en las mismas. Por lo anterior, se realizó un operativo coordinado y conjunto conformado por los elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva, División Investigación, Policía Federal y Ejército Mexicano. De cuatro elementos de policía municipal y uno de Vialidad, todos del municipio de Rosales, Chihuahua, mismos que a continuación se describen, así como la participación en los hechos delictivos del grupo criminal denominado Gente Nueva, alias El Moy, trabaja para el grupo denominado Gente Nueva, originario de Rosales, Chihuahua, ocupación, policía municipal, antigüedad en el servicio, tres años, grado en la corporación, comandante operativo, nivel académico secundaria, estado civil casado, quien fuera detenido el día 7 de marzo del año en curso por elementos de esta policía estatal, tras un enfrentamiento en el municipio de Rosales. Sus funciones bajo las órdenes consistían en labores de alconeo, recabar información de operativos por parte de corporaciones policiales, así como realizar la detención de personas que presuntamente pertenecían a grupos rivales para entregarlos y posteriormente los ejecutaba. El pago que recibía era de mil pesos por quincena, así como tarjetas para teléfono celular. En el mes de diciembre de 2012, participó en la detención de dos personas en el poblado conocido como El Molino, a quien posteriormente entregó alias El Beni, de quien tiene conocimiento los ejecutaba. En el mes de febrero de 2013, alias El Mónico, edad, 39 años, trabaja para el grupo denominado Gente Nueva, originario de Ciudad de Licias, ocupación, policía municipal, antigüedad en la institución, siete meses, grado en la corporación, responsable de turno, nivel académico preparatoria, Estado civil, casado. No dejamos de reconocer la labor de investigación de detenciones que está realizando la Fiscalía General del Estado a través de estas corporaciones. También nosotros, como lo hemos dicho y lo reatramamos constantemente, en base a la presunción de inocencia, esto que ha dicho el director Raúl Ávila, de la Policía Estatal Única, pues son acusaciones, no quiere decir que sea finalmente la sentencia de la culpabilidad total, eso lo tendrá que ser el juez. Mientras tanto, mientras tanto, cualquier persona, cualquier circunstancia, va a estar en calidad de presunto. Y la presunción de inocencia es lo que nosotros tenemos que aceptar. Por eso es que no presentamos la identidad física tal cual, puesto que es un derecho humano de todos, que mientras que no haya una sentencia de un juez competente que declare la responsabilidad y la responsabilidad total, nosotros también presentaremos la identidad. Y hay que recordar que muchas veces personas son detenidas por los motivos que usted quiera, se presentan como grandes delincuentes y a unos cuantos días salen libres porque se colocaron en un filo expiatorio o simplemente no tenían los elementos reales para poderlos llevar a un proceso judicial. Salen libres, esto es un efecto de su actuar. Los guardias de seguridad llegaron detenidos y que inmediatamente se propagó la noticia de que atacaron al diario del 1444. Y en el 1444 pasaron cuando ya estaban libres. No quiere decir esto que sea el caso, no está aquí más presentado, pero repito que tenemos mucho respeto al derecho humano de prevención de inocencia con el que hemos ejecutado la identidad de los detenidos. Sergio Sánchez, él es el secretario del Ayuntamiento de Rosales, destaca ante los medios de comunicación que los policías municipales detenidos por sus conjuntos nárticos con el crimen organizado, Jorge Sánchez, cumplieron con todas las evaluaciones para desempeñarse en ese cargo y ya buscan quiénes los sustituyan. Hemos tenido contacto constante con la Fiscalía, con el Ministerio Público desde el momento que se efectuó la detención de los agentes. Incluso nos habían estado pidiendo información administrativa sobre ellos, pero no se nos había informado de manera oficial cuál era la razón de la detención o de qué se les acusaba. Ahorita ya me enteré yo por los medios cuál es la razón por la cual se les acusa, pero pues el posicionamiento de parte del presidente, la orden que se les dio siempre a los oficiales es que ellos se limitaran a hacer del trabajo que le corresponde a la Seguridad Pública Municipal, que es prevención y delitos en el momento de la fragancia. Pero pues dentro de un ayuntamiento es imposible estar al pendiente en las 24 horas de toda la gente. Cuando se hace la contratación de los elementos de seguridad pública, pues ellos cumplen con un cierto serie de requisitos, cierto perfil, hacen cierto tipo de exámenes que todos ellos pues lo tenían en orden. No, pues las que manejan siempre a veces denuncias por gente que considera que realizaron algún acto, alguna detención con abuso de autoridad, pero nada más allá de eso. Bueno, se va a reforzar el estado de fuerza de la policía para subir a los 12 policías por turno que necesitamos aquí en el municipio. Sería el siguiente paso la contratación y pues seguir siendo igual de cuidadosos y pues seguir en la misma coordinación con la fiscalía y con el ejército. Sabes, pues cabe mencionar que desde el mes de noviembre del año pasado tenemos destacamentados aquí en el municipio un, pues esta es la redundancia, un destacamento del ejército alrededor de como unos 30 o 40 efectivos y hemos tenido pues muy buena coordinación con ellos les hemos estado auxiliando aquí en la presidencia municipal dentro de él. Vaya que es complicado porque es un municipio donde no hay un gran número de elementos policíacos y los pocos que hay que son ya detenidos y se carece de esta actividad preventiva. Por eso es importante la organización que se haga no nada más en estos municipios sino en todo el estado, en toda la entidad sobre pues la viabilidad de la organización que se está proponiendo de una policía única de unificar los mandos municipales y precisamente sobre este tema volvemos con el director de la policía estatal única Raúl Ávila quien nos da un punto de vista sobre este proyecto de la unificación de las policías municipales en el estado. Estamos en un momento analizando los modelos los diferentes modelos de convenios que hay para llegar a la unificación del mando único es un proceso de estudio hay varios conceptos ya en este modelo Chihuahua como siempre se mantiene la vanguardia en este tipo se está haciendo un estudio jurídico para ver las responsabilidades y participación de las partes presidiéndonos como al estado y a los 67 municipios del estado para llegar a este a un acuerdo y en su momento hacer la unificación del mando único bueno en este momento hay municipios de la zona sur que ya se han manifestado abiertamente en una aceptación hacia esto es como como dijimos hace un momento el estudio jurídico se está realizando en algún momento que se tenga será una presentación a todos los 67 municipios quien en su momento pues tomarán su posición sobre el respecto